Oiga mi amor No se preocupe negrita, yo no soy ningún pendejo Que yo no sé elevar, ave maría, me voy a dar cuenta lo berraco que soy pa' él Vamos a ver Téngale paso el engrudo y lo unta con la mano Recortemos pues el globo, pero que forma le damos Te le forma de chorizo y lo echamos por el aire Se va a dar cuenta negrita, que huele hasta Buenos Aires Ah, le gusta mi amor ese chorizo Ah, le damos forma chorizo mi amor al globo Claro papi, no es que si el próximo año lo hacemos en forma de arepa Arepa, que bueno eso mi amor Papi el globo ya está listo, eso ya se va a elevar Todavía falta negra, lo voy a desarrugar Presta esa tapa papito, el aire le voy echando Cuando se infla el chorizo, usted me lo va mirando Ah mi amor, baja esa tapa y me lo va ventilando Me lo ventila que usted sabe que eso tiene que llenar Tiene que llenar Si quiere le doy con la tapa y lo suelto también Eso ya está muy gordito, todavía te demoras No se acelere negrita, voy a remojar las bolas Se lo tengo así parado Y pa' que esa gasolina Abra bien la candileja Yo le echo la parafina Ya mi amor, es que como le expliqué Eso hay que remojar, yo le tengo que remojar las bolas Y no remojo las bolas y esa vaina no funciona ¿Y eso qué es? Como que qué es eso mi amor, la parafina Usted sabe que eso es así blancuzco, así Como, eso hay que echárselo mi amor, hay que echárselo Se lo echo Cuando le echamos candela Un gran número salió Y ahí mismo se fue prendiendo Y el chorizo se chorrió Hombre, usted sí es mucho bobo Usted ya no es más mi novio Pa' que le echo gasolina A eso se le echa es petróleo No, usted sí es mucho bobo No es petróleo, pues Ah mi amor, yo seguí el manual de instrucciones Y ahí decía eso mía Vea como me dejó Vestida y alborotada Y con esa parafina Ya quedé toda chorreada Viendo a mi novia tan brava Y nadie estaba contento Puse patas en la calle Me tocó salir corriendo Vea, vea, ojalá, ojalá Este esgraciado mejor Tu ha chorreada aquí, mire eso Ojalá, no me venía el polvero